Luis Coquille Si nos va a cantar en este momento, termine con ella Termine con ella, vivo enamorado, yo que puedo hacer No quiero pensar, paquito de teo, que ya no quieres estar El amor es bello, pero muchas veces no es comprendido Pues ahora estoy solo sin su amor y estoy perdido Oh mi Dios, yo que puedo hacer Tengo la impresión de que ella otra vez no quiera volver Y para siempre viviré, sin tener que amar Termine con ella, vivo enamorado, yo que puedo hacer Yo quiero empezar, más tengo recelos que ella no quiere aceptar El amor es bello, pero muchas veces no es comprendido Pues ahora estoy solo sin su amor y estoy perdido Oh mi Dios, yo que puedo hacer Tengo la impresión de que ella otra vez no quiera volver Y para siempre viviré, sin tener a quien amar Oh mi Dios, yo que puedo hacer Oh mi Dios, yo que puedo hacer Tengo la impresión de que ella otra vez no quiera volver Y para siempre viviré, sin tener a quien amar La impresión de que ella otra vez no llaman Y para siempre, section en mi Dios, lo que va a ser Lo que voy a hacer Y para siempre, a la invitación de que ella me gusta Y para siempre, a la libertad Y para siempre